Entrevistado por Santa Cruz Agropecuario, Javier Velarde, director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegaza Cruz, dio a conocer importantes datos sobre la producción y comercialización de carne bovina nacional. En ese sentido, Velarde señaló que es normal que el precio de la carne registre un alza en octubre debido a la pulseada entre la oferta y la demanda influenciada por diversos factores. Octubre, estamos saliendo a la seca, estamos por empezar, vienen las lluvias, finales de octubre, principio de noviembre, de ahí hay un veranito y de ahí en diciembre se regula. Pero al salir de esa seca, inmediatamente la oferta y la demanda hace con que el precio suba. Llega un momento que sube acá, de ahí al productor se le paga menos y el precio en lo friado es ir a peor. Eso no puede ser posible, pero hay soluciones. Para eso tiene que haber una buena comunicación entre el productor, el frigorífico, los frialeros y el público consumido. En relación con los volúmenes de carne producidos en el departamento de Santa Cruz, el entrevistado afirmó que este proceso genera índices estadísticos muy altos y una calidad ideal para el consumo interno. Santa Cruz tiene carne de sobra. Recién hemos terminado una actualización de datos. Entonces nosotros podemos hablar de datos estadísticos. ¿Cuántas toneladas tenemos de carne para exportar como excedente? 50.000 toneladas a año. Que nosotros tenemos de excedente una vez satisfacemos el mercado nacional. Porque no es el mercado cruceño, nacional. Entonces esos 50.000, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exportarlo. Yo no sé por qué tanto quieren golpear contra la exportación. Si son divisas que vienen al país. Y aparte de eso, las exportaciones que nosotros hacemos no es de que se está fugando la carne de primera. Mentira. Más bien nosotros utilizamos ciertos cortes para exportación y los mejores cortes se quedan para Santa Cruz y Bolivia. Para ilustrar este punto, apuntó a los cuatro departamentos que consumen la mejor carne producida desde Santa Cruz. Como exgerente de frigorífico, donde mejor carne se come son en cuatro lugares. La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Es donde mejor se come. Tenemos malas costumbres. Por ejemplo, falta de oreo. Es un mínimo de 12 horas. Lo ideal sería 24, 48 horas. Entonces, desgraciadamente, son costumbres que se mantienen y de ahí cuando se van haciendo los diferentes despostes y se van haciendo los envasados al vacío y todas esas cosas, ahí, por ejemplo, se le está dando una señora calidad a la carne. Consultado sobre los volúmenes de exportación, el dirigente indicó que gracias al mejoramiento genético desarrollado en Santa Cruz y Beni, la producción de carne bovina es suficiente para abastecer el mercado interno y comercializar los excedentes fuera de las fronteras nacionales, refutando así comentarios adversos sobre esta producción. Con este mejoramiento genético que ya hay en Santa Cruz, no puedo dejar de mencionar en el Beni, que es una zona donde se hace mucha cría, aparte que es muy sacrificado. Tenemos un temita que se llama clima, que no lo dominamos. Tenemos la suficiente carne para poder abastecer a todos los mercados nacionales Santa Cruz y hacerle a la exportación. Es muy irresponsable decir de que la exportación está afectando al mercado nacional. El propio gobierno hace la fiscalización, verifica de que está asegurado el mercado nacional y si el mercado nacional tiene una cantidad que no corre peligro, te da la liberación de exportación. Entonces, que vengan cuatro bellacos alegremente a decir de que hay que cortar las exportaciones porque está perjudicando el buen consumo de la carne en Bolivia, pucha, me da la... Y yo le digo, apéguense a Fegasacruz, acá se les puede dar la explicación con números, con sustento y van a ver y se van a llevar otra impresión.